Se instruyó un sumario, lo llevó la consejera Mirta Pacheco, que es una consejera popular de Sarmiento. Ella determinó, ella tuvo que analizar el sumario que había hecho el Superior Tribunal de Justicia, la doctora Chincheri, y determinó que estaba correcto ese sumario, que lo que se había establecido allí, que era toda la relación de la doctora que había tenido este encuentro con May Bustos en el IPP, que implicaba algunas conductas reñidas con el reglamento interno y con el decoro. Y por otro lado, investigaron también una conducta de la doctora que estaba relacionada con... Ella estaba de guardia el día que estuvo con el preso en Trelew. No había informado esta circunstancia de estar de guardia, obviamente, y cuando uno está de guardia, en todo caso, lo que tiene que hacer es informarlo para que cambie la guardia. Y también habían unas cuestiones que tienen que ver con cuestiones técnicas, como por ejemplo, la doctora debió haberse excusado, entiende la sumariante, por esta situación que tuvo con el preso durante el juicio. Ella tuvo contacto antes de terminar de ser jueza de esa causa, y eso no corresponde porque estaba vedado. Y la otra cuestión que también se planteó es que toda esta situación genera un problema relacionado con la parcialidad de los jueces. ¿Está en análisis si ella quiere descubrir su beta de escritora mientras es jueza de una causa que todavía no tenía sentencia confirmada? Nosotros no analizamos esa parte, porque la cuestión relacionada con el libro o la investigación que ella quería hacer es un tema que excede el marco del consejo, ella lo puede hacer en cualquier momento. Pero rosa lo ético, ¿no? Lo que rosa lo ético es haber intervenido siendo jueza. Ella tenía una función, entendemos que no correspondía, que hubiera tenido otros encuentros que ella tuvo. Entonces, estas situaciones están establecidas, están reglamentadas, que es lo que no se puede hacer, y la doctora la ha hecho. Entonces, bueno, frente a esta situación, el consejo entiende que ella debe responder por esto a través de un juicio político. ¿Cómo se conforma un jury de juiciamiento? El jury de juiciamiento, nosotros ayer también determinamos quiénes son los consejeros que van a integrar la comisión acusadora, porque con el cambio de la ley 580 ha habido un cambio también del órgano acusatorio, es decir, hasta hace unos años acusaba el Procurador General de la Provincia, el doctor Miguel Elena, y a partir del cambio de la ley acusa la comisión acusadora del Consejo de la Magistratura, que son tres integrantes, y hemos decidido por pleno que esta comisión lo integre un magistrado, lo integre uno, un abogado o abogada de la matrícula, que también es consejero, y un popular, entendemos que están representadas las tres estamentos del Consejo, y en este caso fue designado el doctor Frutenich, el doctor Manuel Burgueño Ibargure, de Comodoro Rivadavia, y la consejera, la licenciada Cardoso de Terleu. ¿Y se ha establecido una fecha para el evento? No, nosotros tenemos que presentar todo, digamos, todo este dictamen, más todas las conclusiones del sumario, llevarla al Tribunal de Enjuiciamiento. Esto probablemente sea en la primera quincena de diciembre, nosotros ahora, cuando terminemos la sesión, tenemos que trabajar todos estos temas en el Consejo y remitirlos para que el yurio de enjuiciamiento establezca el mecanismo ya de inicio, digamos, de juicio, si es que entiende que es procedente. ¡Bien!